Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Es la verdad que, como nos pasa a todos, en todos estos días, desde que empezó esta pandemia, uno no sabe lo que hacer, si hacer el desayuno de la prensa o no hacerlo, o hacerlo por Zoom, o no hacerlo por Zoom, o si lo haces, te criticarán por hacerlo, si no lo haces, te criticarán por hacerlo o por no hacerlo. En fin, por lo tanto, lo lógico era cumplir las normas de seguridad que nos marcan las autoridades, no utilizar los sistemas informáticos y los programas informáticos, porque aunque no nos podamos abrazar, por lo menos nos podemos mirar, y las miradas también hablan como la boca. Y, por lo tanto, consideraba que sí que había que hacerlo. Y por eso estamos hoy aquí, y además lo vamos a hacer como lo estamos haciendo últimamente, todas las cosas que hace el Ayuntamiento de Finestrata es que lo puedan ver a través de streaming. Todos los vecinos, a través de las redes sociales. Además, hemos elegido un lugar para hacerlo espectacular, que es este centro social del campo de golf, a los que les quiero agradecer que nos cedan esta instalación. Y además, en un día para mí tan especial, porque me permite que esté toda la prensa de la comarca aquí, también muchos conozcan de las virtudes que tiene este espacio. Así que a todos, insisto, bienvenidos. Además, era una forma de agradecer públicamente lo bien que se han comportado los esteleros, restauradores y comerciantes de la localidad. En un año tan difícil, donde hemos tenido que aprobar tantas restricciones, los empresarios de esta localidad han sido ejemplares. Y quizás es por ello, además del comportamiento que han tenido todos los ciudadanos de Finestrata, que Finestrata sea uno de los municipios, a día de hoy, toquemos madera con menos incidencia del COVID desde el mes de marzo. No me voy a enrollar mucho. Vamos a hacer un balance rápido de lo que ha sido el año y, sobre todo, vamos a hablar del próximo. Vamos a hablar de esperanza, de ilusión y de futuro. Y vamos a dejar claro que en Finestrat eso no va a ser solo un deseo, sino que va a ser una realidad a partir ya de enero. Decir que el 2020, que acabará en escasos 20 días o 25 días, no ha sido un buen año, todo el mundo lo entenderá. Hemos sido un municipio con muy poca incidencia del COVID, es verdad, con muy poca, pero también hemos sido un municipio que ha tenido tres víctimas mortales por la pandemia, por lo menos las cifras oficiales que nos ha facilitado la Consellería de Sanidad. Por lo tanto, yo quiero empezar con un recuerdo y con un mensaje especial a los familiares, de todas las personas que nos han dejado, por supuesto, pero seguramente de esas tres personas que no les tocaba este año dejarnos y que, desgraciadamente, por una nueva enfermedad, ya no están entre la sociedad de Finestrat. Por lo tanto, yo sí que quiero hoy tener unas palabras de cariño a todos, a sus familiares y a todo el pueblo de Finestrat. Dicho esto, ha sido un año complicado, donde muchas de las cosas que queríamos hacer no las hemos podido llevar a término. Hemos tenido que cambiar presupuestos, nos hemos tenido que adaptar a estos nuevos tiempos y hemos tenido que destinar dinero que teníamos preparado para destinarlo a las fiestas patronales o al deporte o a la cultura, ayudar a las familias que se han visto sin esperarlo con una crisis económica importante. Finestrat es un municipio con algo más de 8.000 habitantes y, en cambio, hemos sido capaces de destinar más de un millón y medio de euros, y hemos consignado para ayudar a salir de esta crisis social. A día de hoy, hemos ya pagado a nuestros vecinos, que así lo han solicitado, más de medio millón de euros, que es una cantidad muy importante para tener en cuenta la población que tiene esta localidad, pero también quiero resaltar que aún nos queda bolsa para seguir trabajando y seguir ayudando a todos aquellos vecinos que necesiten ayudas en los próximos meses, porque también sabemos que después de que pase la Navidad, enero, febrero o marzo, pues ojalá me equivoque, pero van a ser meses que aún se va a necesitar mucha ayuda por parte de las Administraciones. Ese dinero lo hemos repartido ayudando a las empresas, ayudando a los autónomos, ayudando a los locales y a los comercios que tuvieron que cerrar en determinados momentos, pero también ayudando a aquellas personas que tenían la esperanza de cobrar un ERTE o que tenían la esperanza de cobrar la dependencia, que no les ha llegado y que ha sido el Ayuntamiento el que les ha adelantado el dinero para que pudiesen tener, por lo menos, un ingreso en las casas. Hemos intentado compaginar esas ayudas sociales con el empleo. Esta crisis también afecta mucho al empleo, y en fin, esta también lo hemos notado. Y hemos intentado buscar a todo el mundo empleo, pero sobre todo buscando aquellas familias donde toda la unidad familiar se había quedado sin trabajo. En eso, quiero agradecer también a la Agencia de Empleo Local el enorme esfuerzo que ha hecho y que sigue haciendo para intentar conseguir un empleo a todo el mundo. Aún nos queda mucha tarea por hacer. Es cierto que los datos del paro han subido respecto al año anterior en Finestrat. Era algo obvio, disculpad. Pero también es cierto que Finestrat sigue generando empleo y sigue generando nuevos puestos de trabajo. Nosotros hemos solicitado todas las ayudas que han salido de la Administración Autonómica de Empleo, desde los empujos, los encujos, a Valen Jovens, el ECOVID. Son partidas especiales que ha sacado la Generalitat Valenciana para el empleo de gente en la Administración Pública. Nosotros nos hemos acogido a todos ellos y hemos conseguido que muchísimas personas estén trabajando ahora en el Ayuntamiento durante unos meses. Pero, además, hemos hecho mucho hincapié en la formación. Posiblemente haya sido el año donde más formación ha hecho el Ayuntamiento para preparar a la gente que se ha quedado desempleada para cuando se vuelve a generar más empleo, cuando haya nuevas oportunidades, la gente en Finestrat sea la mayor y la mejor preparada para poder optar a ese puesto de trabajo. En eso llevamos años siendo ejemplares y este año vamos a destinar para este próximo año mucho más dinero también a la formación. No quiero comentar todos los cursos que se han hecho porque son muchos y quiero ser muy breve para que esto sea ameno y también, si alguien luego quiere preguntar, que pregunte e intentaremos contestarle. Pero, además, como sabéis, a pesar de un año de muchísima dificultad económica, Finestrat ha seguido generando confianza a aquellas grandes empresas que se querían ubicar en nuestro bulevar comercial. Han abierto tiendas muy importantes como Porcelanosa o como Bricomar y se han generado más de 150 puestos de trabajo en nuestro bulevar comercial a los que ya teníamos. Por lo tanto, a pesar de lo que estamos viviendo, esta localidad sigue generando interés para la empresa privada y para nosotros, de verdad, que es un gran desahogo porque nos ayuda a mantener una economía saneada en el Ayuntamiento, pero, al mismo tiempo, nos ayuda a buscar alternativa, esperanza y trabajo a las personas que lo están buscando. Y quiero hoy añadir que, antes de que termine el año, o como muy tarde, a principios de enero, en Finestrat se va a instalar otra gran marca comercial. No puedo desvelar el nombre porque tengo que guardar la confidencialidad, pero, además, con una novedad que no ha tenido nunca nuestro bulevar comercial. Esa nueva marca comercial va a ir acompañada del primer hotel que vamos a tener ubicado en nuestro bulevar comercial. Un hotel de más de 80 habitaciones que estamos esperando ya la autorización de comercio para esa gran superficie. Y es hotel porque nosotros ya tenemos el proyecto preparado, visto, para otorgarle ya la licencia de obra. Por lo tanto, si todo va bien, para el primer trimestre del año que viene empezará la construcción tanto de esa superficie comercial y de un hotel de más de 80 habitaciones que también va a enriquecer aún más nuestro bulevar comercial, va a seguir consolidándolo, si es que ya no está consolidado, y nos va a permitir también volver a generar expectativas de trabajo para todos los vecinos de la localidad y, ¿por qué no decirlo?, para todos los vecinos de la comarca, porque nuestro bulevar comercial acoge ya a muchísimos trabajadores de muchísimos puntos de la Marina Baixa. Pero, además, la intención que tenemos es seguir mejorando nuestras instalaciones en el bulevar comercial. Vamos a intentar que se instale ya el 5G. Vamos a... Nuestro próximo reto de conectividad va a ser también dotar de Wi-Fi a todo nuestro bulevar comercial. Un Wi-Fi gratuito para las personas en determinados puntos que estén disfrutando y vamos a intentar que la gente no solo funcione por el bulevar comercial con coches, sino que también vamos a generar atractivos para que la gente pueda andar de una tienda al otro o de un centro al otro, podiendo utilizar, en este caso, las nuevas tecnologías. Y en este punto sí que quiero pedirle a la Generalitat Valenciana que no haga como este año que quite las ayudas del IVA hacia los polígonos industriales y a los bulevares comerciales. Para nosotros es muy importante recibir financiación que permita modernizar constantemente todo nuestro espacio empresarial. Este año teníamos ya dos proyectos redactados que no hemos podido llevar a término porque no han salido las ayudas del IVA porque la Generalitat las destinó a otros fines. Yo no critico esa decisión si es que se han destinado a las ayudas sociales que también necesitan todos los vecinos de la Comunidad Valenciana. Pero sí que quiero pedir que al próximo año el IVACE y la Generalitat Valenciana sí que presten atención a dotar de dinero la modernización y el arreglo de los polígonos industriales porque son pieza clave para que se vuelva a desarrollar el empleo y para que esos datos de desempleo no siguen aumentando en ninguna localidad y especialmente en la localidad de Finestrat. No quiero hablar mucho de este año que cerramos porque tengo muchísimos proyectos para compartir con todos vosotros. Pero antes de terminar el balance yo quiero tener unas especiales palabras de agradecimiento a mi equipo de gobierno que por cumplir las medidas COVID no me puede acompañar al completo y solo me acompañan cuatro de los diez que formamos el gobierno. Les quiero agradecer el enorme esfuerzo que han tenido que hacer todos los años nos esforzamos y trabajamos pero además este año hemos tenido que improvisar hemos tenido que doblar esfuerzos porque la sociedad así lo demandaba y también quiero tener unas palabras especiales de agradecimiento a los concejales de la oposición de la localidad. Finestrat es un municipio que ha demostrado en los últimos años que con diálogo si todos tenemos un fin común que es mejorar nuestra localidad con diálogo somos capaces de conseguir acuerdos. El año pasado conseguimos aprobar un presupuesto municipal después de 30 años sin ningún voto en contra y sin tener necesidad del gobierno lo mejor de hacerlo porque tenemos una mayoría sobrada pero creo que tenemos que vender un mensaje a la sociedad diferente a lo que se está haciendo y creo que en estos tiempos lo que hay que buscar siempre es acuerdo y consenso. Por eso también les quiero agradecer públicamente a los concejales de la oposición a los tres concejales que hay en la oposición la comprensión y el diálogo que han tenido con nosotros. Ahora estamos redactando ya los presupuestos municipales y de aquí también les hago un guiño para que volvamos a ser ejemplares y para que volvamos a encontrar puntos en común y podamos seguir siendo un municipio capaz desde la diversidad de opinión a conseguir consenso y acuerdos porque creo que todos tenemos el mismo objetivo común que es mejorar nuestra localidad. Y ahora que hablo de mejorar sí que me voy a centrar en el próximo año. En el próximo año además de esa inversión público-privada perdón esa inversión privada que vamos a tener vamos que lo vais a ver ahí los paneles de la izquierda a tener la primera residencia geriátrica y centro de día de la localidad. Es también con un acuerdo de colaboración público-privada que hemos llegado con la cesión de una parcela que está en el sector 13 que está muy cerquita de aquí a la parte alta de la carretera donde se va a hacer una residencia como veis de 125 habitaciones 125 plazas más un centro de día de 30 plazas y que hemos llegado a un acuerdo con la empresa que lo va a hacer donde además de hacer esa inversión va a facilitar creo que son seis puestos gratuitos para el Ayuntamiento de Finestrat pero además tengo entendido si no me equivoco y no me corrige ninguno de los concejales que me acompañan que se van a generar 70 puestos de trabajo de los cuales hemos firmado el compromiso escrito que 18 entrarán directamente a ser indefinidos por lo tanto vamos a dotar al municipio de un servicio vital que no tenemos que es centro de día y residencia geriátrica pero además nos hemos garantizado trabajo y que muchos de esos puestos de trabajo ya entren como indefinidos en la propia residencia además también hemos firmado un acuerdo donde los propios gestores de la residencia pondrán un servicio de transporte especializado para todas aquellas personas del municipio que se tengan que desplazar a ese centro de día hoy para una localidad como la nuestra es imposible hacer un centro de día público o una residencia pública porque nuestra población no haría inviable su mantenimiento y por eso hemos apostado por la colaboración público-privada para poder dotar a la localidad de un servicio que insisto sería muy difícil de tener por nosotros por nosotros mismos y al otro y al otro lado de esta mesa como veis hemos puesto unos paneles de la reurbanización de la avenida Avenidorm la avenida Avenidorm y el que mide a reis es la arteria principal de la localidad del pueblo de Finestrat donde hemos conseguido proyectar una obra muy importante sobre todo modernizar esa avenida principal hacer la zona un poquito más peatonal mejorar todas las infraestructuras hidráulicas que hay allí todas las infraestructuras subterráneas y dar también una imagen un poco de modernización a la localidad que también le hacía falta y quiero agradecerle mucho a la Diputación de Alicante que haya confiado en este proyecto porque es un proyecto de un millón cuatrocientos mil euros de los cuales casi un millón de euros va a ser subvencionado íntegramente por la Diputación y el resto lo va a aportar el Ayuntamiento de la localidad nuestra intención sería empezar las obras de inmediato y cuando digo inmediato estoy hablando de unos quince días porque ya hemos llegado a acuerdo con algunos propietarios y ya vamos a empezar a hacer en Sánchez y a principio de año ya empezar las obras en sí evidentemente las vamos a hacer por fases porque ahí hay que cortar tráfico hay que buscar zonas alternativas de aparcamiento que ya estamos trabajando en ello pero sí que nos gustaría que a lo largo del 2021 principios del 2022 en año y medio la obra esté completamente terminada y esté al servicio de todos los vecinos de la localidad sabéis además que este año el gobierno de España y el Congreso de los Diputados ha aprobado que los ayuntamientos podamos gastar parte de nuestro remanente económico aún no sabemos muy bien en qué condiciones pero bueno yo creo que es una gran noticia teniendo en cuenta que un mes antes nos querían quitar los remanentes el propio el propio gobierno de España yo creo que les agradezco la rectificación creo que nadie mejor que un ayuntamiento sabe dónde tiene que gastar el dinero en su pueblo y creo que eso es una buena noticia Finestate es un ayuntamiento que tiene remanente tiene un remanente importante por lo tanto a nuestras previsiones de inversión del año que viene que estarán rondando los tres millones de euros vamos a añadir dos millones más que vamos a destinar nuestro remanente a hacer nuevas infraestructuras por lo tanto esperamos gastar unos cinco millones de euros en inversión para el próximo año y por qué el próximo año pues yo creo que es el año que hay que hacerlo porque es cierto que a lo mejor como estratega política es mala a todo el mundo le gusta inaugurar cosas cuando se acercan los periodos electorales pero yo creo que ahora no toca el momento de las estrategias políticas yo creo que ahora toca el momento de generar la ilusión y de ver que un pueblo consigue salir adelante muy rápidamente cuando acabe o cuando empiece el fin que eso espero yo con la vacuna de esta crisis sanitaria creo que ser ambiciosos y poner dinero de la administración para hacer nuevas inversiones en el municipio insisto va a generar también muchísimas opciones de trabajo muchísimo empleo y también al mismo tiempo nos va a permitir seguir atrayendo inversión privada y seguir atrayendo empresas a la localidad ¿qué vamos a hacer con ese dinero? pero bueno entre otras cosas también hemos llegado a un acuerdo con la Consejería de Sanidad para ampliar y mejorar todo el consultorio médico de la Cala los vecinos de la Cala llevan tiempo quejándose de que ahora el pediatra tiene que subir al centro médico del pueblo a mí me parece una decisión ilógica y que la ampliación de ese consultorio médico nos va a permitir mejorar las instalaciones que hay pero además poder habilitar un nuevo despacho una nueva consulta que permita si así lo considera la Consejería dotarnos del pediatra que también necesitan los vecinos de la Cala les hemos trasladado a la Consejería de Sanidad que no se preocupen porque es cierto que el importe de la reforma es más alto que el máximo de la subvención que nos pueden dar y ya les hemos comunicado al Ayuntamiento que nos da igual que nosotros vamos a hacer la obra vamos a hacer la reforma al 100% y aquello que no pueda pagar la Consejería de Sanidad pues lo pagará íntegramente al Ayuntamiento creo que el dinero está para mejorar la calidad de los vecinos y creo que mejorar a día de hoy un consultorio médico creo que es lo más importante que se puede hacer además vamos a destinar también ese remanente de tesorería a empezar a trabajar con el paseo de la Cala de Finestad si el año pasado para mí lo más importante fue acabar con los graves problemas de inundaciones de la Cala con la obra del Barranco que además hemos sufrido en los años anteriores la Dana y hemos demostrado que esa obra ha sido completamente eficiente pues ahora lo que toca es empezar permitirme la expresión a calentarse el coco para mejorar para mejorar la imagen de la playa cuando había riadas no podías invertir en la decoración y en la mejora de nuestra playa porque siempre que llovía se estropeaba todo ahora que hemos sido capaces de hacer una gran inversión y solucionar ese problema pues vamos a hacer de la Cala también uno de los espacios más bonitos que ya lo es pero también más modernos por lo tanto vamos a hacer la primera fase del paseo que será la zona la zona del frontal de la playa que va a alindar con el término municipal de Bella Joyosa y dejaremos y prepararemos este año el proyecto de la segunda fase que será la zona para que lo entendáis que va desde la Cala a alindar con el término de Benidorm yo ahí sí que le voy a pedir dinero al Estado porque entiendo que si se ha subvencionado el paseo de Benidorm y se ha subvencionado el paseo de Villa Joyosa que me parece una brillante decisión creo que los vecinos de Finestrat tienen que tener el mismo trato y por lo tanto una vez tenga el proyecto me lo voy a poner debajo del brazo y me voy a ir a Madrid a decirles que yo quiero que a los vecinos de Finestrat se les pague un paseo como ellos merecen y creo que ese proyecto tiene que ser ambicioso porque en su día ya se habló de ampliar las colleras intentar correr la playa un poquito hacia el interior del mar y ganar un poquito de espacio al paseo esa es la propuesta que vamos a hacer y esa es la propuesta que vamos a trasladar a Madrid yo espero que tengan a buenas aceptar lo que han aceptado en otros además creo que justamente en otros municipios en otros municipios de la comarca y por supuesto vamos a seguir creciendo este año creo que al final durante este año han terminado la construcción de más de 500 nuevas viviendas en la localidad en lo que llevamos de años se ha dado licencia para más de 100 150 viviendas en la localidad y por lo tanto Finestad sigue atrayendo inversión sigue creciendo por lo tanto vamos a también hacer una gran apuesta por la sostenibilidad vamos a intentar que que un municipio que tiene más del 60% de su suelo protegido no pierda ese encanto que tenemos y vamos a seguir demostrando que se puede crecer que se puede construir y que al mismo tiempo se puede ser uno de los municipios con un entorno verde con un espacio protegido y con mucha sostenibilidad creo que es totalmente compatible crecer y ser sostenibles y lo vamos a seguir demostrando en la localidad vamos a hacer una gran inversión en este remanente también a los espacios verdes vamos a seguir mejorando y haciendo nuevos espacios verdes en los centros de las urbanizaciones en los alrededores para que ese crecimiento que estamos teniendo también venga acompañado de nuevas instalaciones y de nuevas zonas verdes para todos los vecinos de la localidad vamos a seguir trabajando los temas LED para seguir pasando todo lo alumbrado al sistema LED y a principios de año vamos a inaugurar el ecoparque municipal que también lo hemos hecho con colaboración público-privado y que además va a ser uno de los ecoparques con la tecnología más moderna y más sostenible y más respetuosa con el entorno por supuesto también con lo que no se nos olvidan nunca los de Finistrat generando nuevos puestos de trabajo para la gente de la localidad y quiero resaltar algo que ni siquiera tengo que reconocer yo sabía hasta ayer que me lo comunicaron en estos momentos en nuestra localidad ya hay 45 puestos de carga eléctrica acabamos de construir los primeros ya puramente públicos los otros habían hecho también con colaboración público-privada y la intención es seguir haciendo más puntos de conexión para los vehículos de carga eléctrica va a ser una gran apuesta que vamos a tener que vamos a tener en la localidad ya tenemos en todos los espacios evidentemente donde más puntos hay es en la zona comercial porque es la que más más vehículos pasan a lo largo del día pero vamos a poner en marcha los primeros en el casco histórico y tradicional ya teníamos uno en la cala también y vamos a seguir trabajando en esa línea para nosotros insisto es muy importante apostar por la sostenibilidad y lo vamos y lo vamos a seguir haciendo en estos espacios verdes también quiero resaltar la Fonda del Molí la área recreativa de la Fonda del Molí que hemos empezado también ya obras de mejora sabéis que una de las cosas que ha traído bueno no sé si sea un poco grosero decir positiva esta crisis sociosanitaria es la apuesta de la gente por las zonas de los pueblos las zonas verdes y sí que hemos notado en los últimos meses un incremento de las visitas a la área recreativa de la Fonda del Molí y a las rutas del Puig Campana considerable incluso me atrevería a decir que a veces demasiado masificadas una de las cosas que tenemos que hacer para cuidar el entorno no es intentar no masificarlo tanto por lo tanto sí que vamos a hacer también una inversión importante en todas esas zonas tanto mejorando las rutas mejorando las sendas también como mejorando el área recreativa yo agradezco que la gente visite la localidad pero también le pido a todo el mundo responsabilidad en la montaña aunque estemos en la montaña también tenemos también que tenemos que cumplir las normas que nos están mandando las autoridades sanitarias sabéis que Puig Campana hicimos un gran proyecto para ser la primera montaña inteligente de toda la península ibérica que la hemos dotado de conectividad que ya lo tenemos todo preparado para ponerlo en marcha y que lo vamos a alazar con otras mejoras que estamos preparando en la propia área recreativa de la Fonda del Molí no lo vimos oportuno ponerlo en marcha durante el confinamiento y durante estas medidas restrictivas porque tampoco queríamos atraer más gente sino que lo que queríamos era que la gente cumpla lo que nos piden las autoridades sanitarias pero así que una vez ya ha acabado el año ya lo podemos poner en marcha lo vamos a poner en breve y lo vamos a enlazar con ese ambicioso proyecto que tenemos de conectividad en la localidad sabéis que este año ya han más de 65 kilómetros de fibra en todo nuestro término municipal y que me mantengo mis 13 y así se mantienen también todos mis concejales de que Finestad tiene que ser uno de los municipios de España donde vivas donde vivas tengas conexión a internet hoy la conexión a internet es tan fundamental como puede ser el agua potable como puede ser la electricidad y nosotros no nos podemos quedar atrás en ese proyecto yo quiero poner en valor esa enorme inversión que se está haciendo que a veces no es fácil por nuestra geografía por nuestros problemas que tenemos muchísima montaña pero hay muchas casas de huerta de Finestad a lo mejor están a tres o cuatro kilómetros de cualquier casco urbano y ya tienen wifi y ya tienen banda ancha eso también genera muchísima riqueza para todos los vecinos de la localidad porque pone mucho aumenta mucho el valor de todos sus inmuebles y creo que eso es algo también importante a resaltar y me he dejado para el final algo muy importante por supuesto que van a seguir habiendo inversiones en nuestras urbanizaciones en la medida de América en Terra Marina en Balcón en Sierra Cortina pero insisto en que no quiero ser muy largo en esta exposición creo que para salir de esta crisis hay que hacer dos cosas la primera la he explicado en toda esta intervención que es invertir apostar ahora es el momento de poner la carne en el asador e intentar salir cuanto antes de esta crisis económica y la otra que hay que hacer es facilitar facilitar a través de las tasas y de los impuestos mejoras y bajadas a los mismos desde que empezó el confinamiento de marzo además de esas ayudas sociales que aprobamos decidimos empezar a bajar tasas evidentemente quitamos las tasas a todos los hosteleros de la localidad para todo el año en todos en todos los cascos urbanos de la localidad pero además en aquellos impuestos que no podíamos bajar porque técnicamente era imposible lo que buscamos es una fórmula que permitiese a las familias más necesitadas no tener una carga fiscal importante y conseguimos poner en marcha dos subvenciones al IBI y a la basura hasta el 100% muy importantes hoy una familia que esté inmersa en un ERTE o que hayan perdido su puesto de trabajo pueden optar a tener una bonificación del 100% en el recibo del IBI o en el recibo de la basura esa es la línea que vamos a mantener y en esa línea vamos a trabajar para el próximo año no endurecer la presión fiscal e incluso para aquellas personas que lo necesiten buscar las fórmulas legales pertinentes para que se les pueda devolver el importe íntegro de lo que paguen en impuestos yo creo que es el momento de hacer ese esfuerzo económico ahora que lo puede hacer el ayuntamiento y que seguramente muchas familias lo necesitan por lo demás insisto agradeceros a todos que estéis aquí agradeceros la cordialidad y que tenéis con el municipio de Finestrat que nos sigáis atendiendo como lo estáis haciendo hasta la fecha y estoy seguro que al año que viene estoy convencidísimo además que cuando se termine esta crisis sanitaria y nos pongamos la vacuna y pensemos ya en en trabajar para mejorar la economía Finestrat será otra vez uno de los municipios más punteros de toda España en la recuperación económica porque este año vamos a trabajar muy duro para que así sea así que muchas gracias a todos y estoy a vuestra disposición y a vuestras preguntas han sido muchísimas las mejoras en infraestructuras a muchos niveles que usted acaba de detallar y avanzarnos a todos nosotros pero a mí me gustaría poner el acento en ese centro de día para cuando está prevista la iniciación de esas obras el plazo de ejecución porque es un proyecto muy importante para el municipio bueno la intención que tenemos es que la Junta de Gobierno de la próxima semana se les dará la licencia de obra y según nos han comunicado en el primer trimestre del año que viene me habían dicho que sobre febrero como muy tarde a principios de marzo empezarán las obras son obras que durarán aproximadamente año y medio dos años y además te voy a agradecer la pregunta porque me permite decir algo que había olvidado y es que para seguir incentivando la inversión también hemos decidido regular la tasa de licio que es la tasa del impuesto de construcción y hemos decidido establecer unas bonificaciones que van desde el 20% al 80% y aquellos empresarios que quieran hacer una inversión en la localidad que genere puestos de trabajo podrán optar a la máxima bonificación es decir la inversión privada que venga aquí para generar trabajo tendrá una bonificación en el licio incluso hasta el 80% hay alguna pregunta no hay nada más pues como sí que para terminar quiero anunciar algo también que es que he solicitado a mis compañeros en las Cortes Valencianas del Partido Popular que presenten cuatro enmiendas a los presupuestos generales de la Generalitat y se lo he pedido porque he visto que en el presupuesto de la Generalitat no está contemplado el instituto de Finestrat y creo que es necesario que se empiecen a tramitar ese instituto hoy en la comarca por lo menos los niños de Finestrat no van todos los días a clase van un día sí un día no los niños de Viajollosa los de Finestrat los de Orcheta los de Sella los de Reyeu y yo creo que si hubiésemos tenido esa infraestructura ya en la localidad hubiese permitido que cumpliendo las medidas de seguridad todos los niños de secundaria estarían todos los días en clase por lo tanto insisto en la necesidad y de verdad no es un reproche político es una llamada a que se den cuenta que es fundamental que un municipio como el nuestro cuente con un instituto de secundaria yo he hablado varias veces con la consellería el trato ha sido exquisito por parte de los técnicos de la consellería pero me preocupa no ver en los presupuestos ese instituto y me preocupa también no ver en los presupuestos la ampliación del cole número 2 el de Balcón de Finestrat que prácticamente estaba todo claro con la propia consellería de Educación y que no lo he visto en los presupuestos posiblemente a lo mejor las enmiendas me dicen que es que lo tienen en otra partida yo no lo sé pero como no lo sé y me preocupa y quiero que esté en mi pueblo he decidido solicitar y presentar yo redactar yo unas propias enmiendas para que el Grupo Popular en las Cortes Valencianas lo haga y las otras dos que he solicitado una ya la he explicado antes es pedir que el IVACE contemple ayudas para el arreglo de todos los polígonos para mí es fundamental creo que es sería una decisión política muy acertada hacer invertir dinero en los polígonos industriales y en los vulnerables comerciales y la otra que he presentado también es para que me garanticen que ese dinero que nos van a destinar para el consultorio médico de la Cala esté insisto yo si no está lo voy a hacer pero hombre sería injusto que cuando la Consejería arregla consultorios médicos de otras localidades aquí en Finestral tuviesen que pagar los contribuyentes de la localidad yo si no nos la dan lo vamos a hacer pero sí que pido que esas cuatro enmiendas pues las las acepten y podamos empezar a trabajar ya en un proyecto y en las obras del instituto y nos permitan ya iniciar las obras del colegio número 2 de Balcón de Finestrata ahora sí que termino muchas gracias gracias